Capítulo titulado La irreverencia Vi que el santo nombre de Dios debe usarse con reverencia y temor. Las palabras Dios Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas, por algunos en oración, de una manera descuidada y negligente que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si lo comprendieran no hablarían con tanta irreverencia del Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel, no las unáis, porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios, pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible. Ningún hombre puede verle y vivir. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas y corregidas antes que la iglesia pueda prosperar. Los que se dan cuenta de la granza y la majestad de Dios.